muy buenas a todos amigos son core games nuevamente en el canal nuevamente con ustedes chicos con la alegría de un nuevo vídeo programa muchachos que de noticias que tenemos con los argentinos yo sé que hoy este es el partido que va a tratar de los partidos primera línea vamos a cobrar rival todo eso vamos en este vídeo programa vamos a hablar de messi todo pero la verdad que tenemos un día alucinante aspectos básicos de plantilla mls este lo acaban de subir se gana el obra maestra de la dirección pero ese no es el que nos interesa a nosotros sino que es este cual con cual gong y tenemos a rodeiro también otro jugador que me interesaría tener y se saca en dificultad semiprofesional así que solamente asistiendo cuatro centros jugadores de la mls en rivers en semi vamos a tener a rodeiro después haciendo todo el desafío sacaríamos a no es cual no es cual es que no opinión hay que jugar 20 partidos tenemos 91 días lo que le dije no yo vengo atrasado con estos desafíos me propuse jugar un partido por día pero no lo pude hacer pero hoy le voy a meter el rosca y todo este fin de semana porque están interesantes los jugadores vamos a empezar obviamente por el que más nos interesa que es este que subieron ahora que es mls no es cierto porque tenemos que sacar al argentino sabes que son corrientes acá todos los argentinos ya esa es la misión de este juego la temática de mi programa bueno acá no tenemos más nada y vamos muchachos ahora sí a lo que sería la línea de él chicos lionel messi pote m mco la verdad mamita no que pedazo de carta y esta vez no voy a cometer el error de no sacarlo lo vamos a sacar cueste lo que cueste vamos tenemos 30 días para hacerlo vamos a ir haciendo provisoriamente no me interesa quedarme sin cartas porque yo de hecho junto las cartas para este tipo de jugadores así que qué lindo no psg nos pide una plantilla 84 otra 85 186 otras 87 2 de 87 y una de 88 muchachos la verdad este lío messi se las trae vamos a analizar la carta aquí vamos a darle bueno lo primero que te digo que solamente jugaría de mc o no tiene posiciones alternativas así que no a este mes y lo podemos utilizar lo de siempre no el ritmo de messi 82 pensar que me hiciera cuando jugaba en el barcelona la primera etapa era una bestia no cierto tiene una buena aceleración igual pero para mí me si no te digo que ahora corre 99 pero más de 90 cuando lionel se pone las pilas corre aunque está ya en sus últimas instancias pero bueno lo vamos a sacar lo vamos a sacar quédense tranquilos quería comentarles eso ya lo tengo en favoritos marcado y en lo sucesivo tenemos 30 días así que lo sucesivo lo vamos a sacar es una cartaza que el año pasado no me subieron ningún messi si mal no recuerdo no me subieron ningún messi en el desafío de la creación por eso es que no hicimos si en el anterior fifa así que muchachos quería comentarles eso hoy vamos a comprar seguramente a robertone y a todas las cartas que salieron de la primera línea que es la tarea de son con game vamos a cobrar la recompensa de rival a ver si clasificamos a la food champions en opción una está con 80 no sé si con 80 clasificó vamos a ver las monedas porque monedas necesito 10.000 moneditas 80 puntos champions por la opción 3 saben que me encantan las monedas división 8 completado todavía no podemos llegar a la 7 muy cerquita ahí tenés la recompensa de rival muy linda y llegamos a las 147 mil monedas no está nada mal y como estamos en la champion muchachos todavía nos faltan pero nos debe faltar muy poco muy poquito no estamos clasificados pero en el directo de hoy a la noche lo tenemos que sacar debo tener mil dos mil ciento cincuenta por ahí puntos me debe faltar nada así que bueno mejor no llegué todavía pero lo vamos a sacar en el vivo de esta noche para no mezclar las cosas vamos a abrir primero los sobrecitos los sobrecitos de a ver portugal extremo izquierdo no cuando pase portugal siempre pienso en ronaldo de ronal ni ronaldo ni sala ni neymar me tocaron una sola vez el año pasado ninguno de los tres así que si llegan a tocar romperíamos la racha si en el fifa anterior si en el fifa anterior ustedes me dicen y miren que yo hago sbc el otro día uno me decía el pozo es el rey de los sbc realmente hago monta cantidad enorme sbc pero esas cartas del año pasado se me negaron el cuna word nosotros necesitamos paneles cartas altas intransferibles mejor para meter en el desafío de messi eso es lo que estamos buscando a partir de ahora así que muy bien vamos 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 con el pack de los 26 una versión un panel de 83 acá por favor venga venga panel de 83 saber a ver a ver si si vos no no ni lo conozco pero para el de 84 bien o una carita más para el desafío de messi empezamos a cosechar muchas cosas cosechar las cartas para el objetivo a ver qué más tenemos pablo sarabia para vender perfecto evander para vender perfecto y saint para vender perfecto nada la basura muy bien muchachos bueno primero consignando con los ítems de halloween que ya ya pone ya estamos en la semana de halloween una semana antes de halloween estamos están buenas están buenas sabes que siempre a la temática de halloween yo le doy mucha bola el año pasado lamentablemente no subieron no subieron este gran contenido con halloween espero que este año si sabes que me gusta hacer el especial de halloween inclusive la noche de halloween ojalá que la podamos hacer pero estoy sujeto acá te lo muestran no shale y mister hi estoy sujeto siempre al contenido que sube fifa hoy día hay años que fifa le da más y es por la más bola del halloween hay años que no el año pasado no pude hacer muchos especiales de halloween porque no me subieron contenido esperemos que este año si lo hagan y hacerlo inclusive que puedan subir objetivos la noche de halloween y poder hacer un directo y compartirlo juntos eso sería una gran idea pero bueno depende de lo que ellos suban esa noche y esos los partidos de la primera línea que es la damisela son core games desde hace dos años te encontré y me encontraste con los sbc con los partidos de la primera línea así empezamos y así me fui haciendo conocido y es el programa de vanguardia del canal siempre lo hacemos y siempre dos por tres nos da una linda carta como pasó la vez pasada en este fifa 23 que nos tocó una carta de 86 mil monedas la ilusión siempre está hasta el último que sobre cabra y siempre siempre hay que hacerlo muchachos sin más preámbulos de la fútbol club versus galaxy y bueno ustedes me van a decir utilizaste una liga de estados unidos utilizaste muchos estadounidenses no no porque porque acuérdense que el desafío que les mostré al principio tengo que jugar con una liga de ubc de eeuu y yo quiero sacar a ese argentino que están desafíos en el objetivo jugando squad battles así que no puse una plantilla ni puse muchos jugadores de eeuu ni puse una plantilla de la mls porque me la guardé para jugar esos partidos de squad battle entonces que lo que hice logré la química con otras cartas con alemanes con ingleses jugadores de la inglesa cuatro jugadores de la alemania 2 logré la química por ahí después completé con uno solito que nos pedía de los eeuu entonces jugadores de usa y mínimo 1 pusimos 1 ligas mínimos 3 utilizamos 4 jugar el mismo país región 4 utilizamos los 4 jugadores de plata mínimo 2 pusimos 4 química me paso en uno número de jugadores de plantilla 11 entonces como lo logré acuérdense con jugadores de alemania 2 que son los 4 de la alemania 2 los 4 alemanes y con jugadores de la inglesa 4 que son tres ingleses y el arquero irlandés pero igual con eso ya me alcanzó es más me sobró por un punto vamos con los nombres murphy en el arco raven hill sapong francs francs que francs que comprado por 600 monedas diálogo la abadía king zombie king zombie comparado por 350 monedas clamping otro nombre raro y meiner o verdor pone comprado por 200 monedas y volvemos a robocop murphy de esta forma le vamos a dar opción enviar y te voy a decir que para los completados acá vamos a aclarar yo como siempre yo junto a todas las preguntas suscriptores que me hacen vía instagram y que me hacen este vía youtube también y comentó que a veces no entiendo por qué me empezó por una liga después poner cualquier jugador bueno es es muy simple para hacer el ejemplo vamos a sacar a estos jugadores si vamos a sacarlos y que ustedes entiendan cómo conformo si los sbs sabes que son core games la idea mía siempre enseñarte a jugar por eso el tipo que ya sabe jugar solamente quiere la solución le recomiendo que adelante el programa hasta el momento que dio los nombres porque esto no le interesa pero a la gente de nueva prenda sí así que el vídeo programa está hecho para todos por eso requiere la solución adelante el vídeo está la solución y listo el que no presta atención a estas cosas que me están preguntando esta química redefinida una vez que nosotros llegamos a la química si lo tienen que hacer es completar muchachos después completan con cualquier carta entonces fíjense que siempre y cuando respetando los del objetivo estas cartas son todas intransferibles pero me obliga a poner cartas de plata no me permite poner de bronce pero yo ya con estos jugadores que son de la liga francesa yo ya llegué ya cumplí con los 18 de química ya puse un jugador especial si ella puse jugador de un club y de m2 ya lo puse ya tenemos a los franceses si ya está todo completado lo tengo hacer entonces y ustedes fíjense que no esas cartas quedan muertas si quedan muertas de química que los tres puntos quedan sin encenderse o sea que es al pp que ustedes acá pongan sigan poniendo jugadores de liga francesa con lo valioso que son entonces lo que tiene que hacer es descartarse cartas intransferibles y la química no se ve afectada si hay algunos jugadores que generan química negativa eso lo vamos a explicar en otros vídeos programas pero por lo general si ustedes respetan el poner no les va a dar menos algo salvo que pongan algo muy muy fuera de contexto si eso lo voy a explicar más adelante pero así es como los los conformos y nubel comprado por 650 monedas david blas zarfo trapec ferry si soco caigo enrique compró por 550 monedas danzo google en doig y volvemos al portero nubel entonces muchachos antes yo capaz que ha entregado una toda una liga de francia a propósito para pasarme de química porque a ustedes capaz que no tenía algún jugador que la leal la lealtad se acabó pasarme de química no sirve de nada si entonces esta es la nueva forma de hacer los sbc no es cierto por eso que yo arranco con una liga francesa y puede repetir que aparece uno de la liga de polonia otro de la liga china otro un escocés de la liga italiana que no tiene nada que ver con nada o sea y el otro punto más importante no hace falta que acá pongas estos jugadores yo te digo los nombres a modo de ejemplo acá puedes poner otros cuatro que vos tengas en el club y el objetivo te va a dar igual es importante que si pongas los que en este caso los los de oro si hecha la creación vamos a decir obtiene enviar como siempre digo el programa lo hacemos entre todos y yo me nutro de las preguntas que ustedes hacen para aclarar versus bayern munich que pronunciación son por game bueno acá es un claro ejemplo del ejemplo de lo que hablábamos en el desafío anterior fíjense que yo ya que estoy recuperando tres jugadores me recupero este este jugador mi pues a mí la química me da como 28 para que me da como 28 la química la calificación global me da como 76 entonces empecé a poner cartas de bronce y a guardarme este jugador de t de repente es un suizo de 89 de ritmo me puede servir lo mando al club encima era transferible el leijer es una carta de 90 de 80 digo perdón lo mandamos y que hay un tano un tano que era intransferible pero es un md los md vieron que siempre hacen falta me lo salvo entonces mi idea era mi idea inicial era poner una liga alemana completa pero después estaba pasado de química y de calificación global entonces empecé a meter cualquier intransferible puse a este para salvar a la austríaco puse a este para salvar al suizo y puse este para salvar el tano y son cartas que me bajaron la química pero llegué al palo a lo justo que es 22 y 72 de clasificación global por eso es que lo hago la verdad que esta plantilla te va a servir y nos ahorramos cartas que esa es la idea este es lord si no es louis lord win marmous reina comprado por 500 monedas miller quiciel kennedy oscan acpaguma friel burger 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 king y volvemos al orden de esta forma le vamos a dar la opción enviar te voy a decir que completado el tercero muchachos y acá obviamente que vamos a utilizar cambio de posición porque nos pide dos posiciones difíciles y nos pide una química alta bueno el tema es así jugadores de los spurt o newcastle mínimo uno pusimos unos jugadores de premier league mínimo 2 pusimos 10 jugadores de la misma liga mínimo 5 pusimos 10 jugadores especiales mínimo 3 pusimos 6 en la calificación hasta este momento estoy pasando en uno y no estoy llegando a la química bueno lo primero que va a ser como ya como nosotros vamos a conseguir la química con los cambios de posición vamos a completar con este mc de 48 intransferible a ver si llegamos a la calificación global y si efectivamente quedamos en 77 inclusive estamos pasados pero no está dando la química entonces acá vamos a tocar cuadrado y le vamos a aplicar el cambio de posición y creo que con uno solo mira ya no vamos a recontra pasar no exactamente nos pasamos 27 así que este lo vamos a guardar este lo vamos a guardar fíjate vos cómo son las cosas y acá le vamos a decir menor a mayor solo intransferibles y con cualquier estatal este tal no no vamos a utilizar a este son todas intransferibles igual pero de repente ese italiano me puede servir para algo como siempre te digo conservar las cartas perfecto bueno estoy entregando un punto más un punto más de calificación global y un punto más de química es aceptable sí porque me tendría que poner a buscar diferentes combinaciones y ya sea más rata sería ser más rata de última un arquero que no sea de área de 81 podrían poner de la línea de la premier más baratito pero este en mi caso es intransferible así que me da lo mismo y tampoco es un panel así que eso lo dejo al criterio de ustedes tiene un arquero más barato que arreola pongo en lo y chao vamos con los nombres ariola en el arco watkins mitrovic can yung ko acordate que ese es un ejemplo che que jean podés poner cualquiera hubies to cover samarville y acá te holding davison sánchez y areola de esta forma lo va a tratar emplear y te voy a decir qué lindo programa chicos este la verdad es muy listo me gustó te voy a decir que son porque no subiste vídeo programa ayer porque no subía en realidad te voy a decir primero que los partidos la primera línea completado muchacho completado por son correa en todos los partidos la primera línea lo tenés en el canal en la lista de reproducción partidos de primera línea y nos da un pack de jugadores especiales electrum directo ayer porque estaba cansadísimo chicos estoy trabajando muchísimo y tenía que terminar con el desafío de killian embate estrellato y le había prometido la solución a muchas personas estaban trabados en cómo hacer un tiro elegante y bueno y además tuvimos el programa diario así que llegué con lo justo a subir esos dos programas y la verdad que estaba cansadísimo para hacer un directo no no estaba centrado mis cabales entonces dio bueno lo dejamos para hoy hoy si me quiero quiero ver si me puedo jugar atención muchachos porque azules y esta canada es un delantero chico david es una carta de 82 no es cierto no no camina no nada pero es transferible chicos y a ustedes les gusta esta carta a ver cuánto vale ya 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 renté ya renté a 15.000 pensé que valía más porque joden tanto con este chabón que dio bueno capaz que vale tan vale más ya va derecho derecho a hacer monedillas chicos derecho a hacer monedillas pague de dos jugadores especial electrum hay que hacer los partidos de la primera línea siempre te lo digo y acá de italia es un mco muchachos y pellegrini bien peregrini panel de 84 otra cartilla más para vender vamos todavía estoy pensando en el de mes y otra más perfecto pasa que estas son transferibles y prefiero venderlas y de repente comprar a paneles que son más baratos volán y smiley también para vender y me estoy acordando que tengo varios paneles paneles en la web app para recuperar así que ahí tengo lindas cartas también para entregar no es cierto para los jugadores varios premium para entregar el desafío de mes y todos los recursos en busca del mejor bueno a ver el ton light y la policía da silva y ahí está hizo un poquito de rito este vídeo programa pero habrá que hablar de un montón de cosas pero lo más importante no puedo olvidar que este es el momento que te digo que si no te suscribiste al canal está tu oportunidad de hacerlo dale like al vídeo sugerir amigos suscríbete a los canales de mis amigos que siempre te dejo en la caja de comentarios en la descripción del vídeo no te olvides de seguirme en instagram y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cada vez que son core game subo un vídeo programa tutorial o directo si te gustó la solución acuérdate que tenés activado el botón de gracias que es muy importante y puedes hacer una donación de lo que vos quieras y si no te puedes unir al canal tenemos solamente dos miembros como máximo llegar a tener tres estaría muy bueno que te unas al canal son centavos realmente pero que a mí me ayudaría mucho para poder llevar a tu casa un mejor contenido y de calidad todo lo poquito que voy ganando con el canal lo estamos invirtiendo en el juego en mejor maquinaria en sonido en imagen en todas cosas que hacen que el programa todos los días sea un poquito mejor y te pido que cruces fuertemente los dedos conmigo para que este pack de jugadores varios prime sea algo especial por el canal salgo especial para son corrigan y chicos les agradezco el social al cielo vídeo más de 2.500 suscriptores muchas gracias muchas gracias la verdad que eso sirve y ayuda de mucho a la cuenta de 1 2 y 3 yo ya me tocó un if ya estoy escucho y es de españa es un defensor central muchachos es un panel de 83 pautores buen buen partido de primera línea estoy conforme con lo que me tocó conforme por lo que me invertí y lo que me tocó y siempre alguna de estas cartas yo después lo analizo tranquilo alguna siempre es valiosa he tenido cartas de cuatro mil cinco mil monedas lo que pasa que es imposible analizar siempre analizamos las más descoyantes no es cierto es imposible sino este analizar todos los sobres y algún vídeo programa ya este programa es largo imagínese si analizo carta por carta no hacemos un programa una hora así que bueno muchachos este ha sido el vídeo programa está bueno esto es ya iré mi tarja y me gusta capaz de comprar una cosita este ha sido el vídeo programa el día de la fecha si te gustó no te olvides dejar un poderoso like y como siempre te digo amigos más y de son corgames a no te pierdas el primer gol de tío libre que metí con el papel sin más nos vemos en el próximo videoprograma ¡Gracias!